Música Grecia, el número de fallecidos en los graves incendios que arrasan desde ayer la costa al noreste de Atenas aumentó a 50, mientras que hasta ahora se han contabilizado 156 heridos, según los últimos datos de protección civil. Lee también, impactantes imágenes de voraz incendio que azota a Grecia. Una de las víctimas más jóvenes sería un bebé de seis meses que habría muerto debido a la inhalación de humo. Mientras que 11 de las personas lesionados se encuentran en estado crítico y se teme que el número de muertos sea mayor, ya que se están recibiendo numerosas llamadas de personas que informan de familiares desaparecidos. Foto FLE también, Japón registra máxima en ola de calor que sacude la región. Todas las víctimas fueron encontradas en el área comprendida entre el puerto de Rafina, a unos 30 kilómetros de Atenas y Nea Macri. Situada a unos 10 kilómetros más al norte, la mayoría de las personas fallecidas quedaron atrapadas por las llamas en sus casas o en sus automóviles, o intentaron huir del fuego lanzándose al mar, pero acabaron ahogándose. Nicos Economopoulos, presidente de la Cruz Roja griega, señaló en declaraciones a la cadena pública de televisión ERT que tras haber hallado ayer 24 muertos en distintos puntos de la zona, Los bomberos encontraron esta mañana 26 cuerpos en un campo situado en la pequeña localidad de Mati. Según el servicio de bomberos, actualmente todavía hay tres incendios en curso en la región capitalina de Ática, pero también hay en otras regiones del país, particularmente en la zona de Corinto, en el Peloponeso, así como en la isla de Creta. Las tareas de extinción continuaron durante toda la noche del lunes, pero se vieron dificultadas por los fuertes vientos que alcanzaron fuerza 7 en la escala de Beaufort. Foto FR en ese entonces, era imposible estimar la magnitud del desastre, estamos lidiando con algo totalmente asimétrico, dijo el primer ministro griego, Alexis Tsipras, luego de que regresó de manera anticipada de una visita a Bosnia. Después de que las autoridades declararan el estado de emergencia y solicitaran ayuda internacional, el portavoz del gobierno, Dimitri Sanacopoulos, anunció que horas llegarán aviones de extinción desde España. Mientras tanto, el gobierno de Chipre envió hoy un operativo de 60 bomberos para colaborar en las labores de control y extinción. El equipo incluye también cuatro enfermeros, estamos en continuo contacto con el gobierno griego, para prestar asistencia en la extinción de los grandes incendios en Ática. Inmediata disposición de 60 bomberos y miembros de la defensa civil, comunicó el presidente chipriota, Nikos Anastasiades, a través de su cuenta de Twitter, en estos momentos, en los tres principales frentes, el este de Ática, la zona de Quineta, en el oeste de esa región, así como en Corinto y Creta, hay desplegados seis helicópteros y tres aviones, así como centenares de bomberos con medios terrestres, según informó el alcalde de Rafina, Evangelos Burnús, al menos 500 casas y 200 vehículos han sido dañados en mayor o menor medida por las llamas. En esta nota, Protección Civil Grecia feroz incendio.